¿Qué es el desafío de la vida? ¿Qué es el desafío de la vida? ¿Qué es el desafío de la vida? Esta es una feria que ocupa un lugar importante en Latinoamérica ya es de la séptima versión que se hace aquí a nivel nacional justamente la finalidad de estas ferias es resaltar los avances en tecnología en el campo de seguridad, en el campo de la defensa particularmente cuánto se ha avanzado a nivel internacional Gobierno del Perú El Perú primero